¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosanely Martínez. ¿Qué cargo tiene aquí en la comunidad? ¿A qué se dedica usted? Yo pertenezco al Consejo Educativo de Desarrollo Municipal y pertenezco al PONDE. ¿Usted cómo hace para cubrir las necesidades de agua en su casa? Cuando no hay agua aquí en la comunidad, te compramos. ¿Y para lavar la ropa, para el aseo de su casa, qué tipo de agua es la que usa usted? Vamos al millo o venimos aquí al pozo. Como hay pozos dentro, entonces jalamos ahí, estamos para cubrir, por ejemplo, para el baño. ¿No tiene conexión de agua en su casa? Sí, tengo llave potable. ¿Y esa la usa para beber o compra botellón? No, compramos agua potablecada y la llave la utilizamos para cocinar porque como esa va a hervir, la verdad. ¿Y cuántos botellones compran normalmente a la semana? Bueno, yo compro dos. Ok, y digamos, si usted tuviera la posibilidad o la comunidad pudiera traer un proyecto de agua purificada a bajo costo, ¿cómo vería un proyecto de esos a usted? ¿Le beneficiaría a la comunidad o a su familia? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Ah, porque hay más, viene y viene más purificada, porque mire, los niños que por ejemplo aquí en la escuela solo se van, abren la llave y beben, ¿verdad? Ya con un proyecto de esos se sabe que ya tendríamos que, sí, yo estoy de acuerdo y apoyaría. No, 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 no.